Juegos, diversión y miles de sonrisas es lo que se vivió en la entrega de juguetes en la comunidad de Abrevadero, municipio de San Andrés, Tuxtla, en Veracruz. Y es que este año los niños no solo disfrutaron de la visita de los Reyes Magos, sino también de una gran puesta en escena. Después de divertirse, reír y bailar, llegó la hora de repartir la alegría a los niños de la localidad de Abrevadero, quienes nunca antes habían tenido la visita de los Reyes Magos. No, pues, qué bueno, ¿no? Que siempre se acuerdan de los niños. ¿Por qué? Porque pues los ponen felices mucho más en estos tiempos. Y pues ya ve la economía como está, ¿no? No hay para juguetes. Y pues gracias por haber venido a alegrar a los niños. Y es que para estos pequeños es muy complicado recibir obsequios este 6 de enero, pero gracias a todos aquellos que decidieron convertirse en un rey mago y donaron un juguete en los contenedores del juguetón, se pudo pintar una sonrisa en sus caras. Siento uno bien porque en primer lugar, como le acabo de explicar, es la primera vez que llegan aquí. Y sobre eso nosotros nos encontramos contentos, alegres, sobre esto. Por primera ocasión que llegaron aquí a repartir. ¡Gracias, Juguetón! Juguetón 2017, Carlos Carpizo Terrones. Juguetón 2017, Carlos Casero Terrones. CC por Antarctica Films Argentina